El fútbol guatemalteco no es uno de los mejores del mundo, sin embargo hay dos equipos de mucha tradición. Nos referimos a los Diablos Rojos del Municipal y Comunicaciones. Y cuando un jugador de los rojos llega al equipo crema, la afición lo toma muy a pecho y no lo reciben de la mejor manera. Este es el canto de la afición crema que expresa el disgusto de la llegada del guardameta Ricardo Jerez, que un día perteneció a las filas del Municipal y quien hizo su debut con los salvos bajo la mirada crema. Y al preguntarles por qué no quieren a Jerez bajo los tres postes del cuadro blanco, nos comentaron que tienen un solo temor, especialmente cuando Comunicaciones se enfrente a su eterno rival, Municipal. Es muy fácil que se vayan a meter los goles de los rojos, de los otros, ahora que se vaya mucho a la empresa. Jerez de 21 años de edad entiende el desacuerdo de la afición, pero espera ganar el apoyo de los fanáticos cremas. Sí, o sea, es algo así, ¿verdad? O sea, yo vengo de Municipal, del equipo del contrario, la gente no está de acuerdo en que yo esté aquí, y bueno, solo mi trabajo puede ser de que yo pueda salir adelante y al fin esta gente me pueda parar queriendo. Los compañeros de equipo de Jerez le piden a la afición que le brinden el apoyo a este joven arquero. Yo siento que necesito un apoyo, ¿verdad? Ya si la gente no se lo quiere dar, pues va a ser difícil para él. Le pido a toda la afición crema que lo apoyen, que es nuestro compañero. Siempre va a tener el apoyo de nosotros, que es lo más importante. Obvio que la gente no sé por qué tiene ese rencor por él, pero... Pero ni el mal recibimiento de la afición impidió que Jerez debutara de la mejor manera posible, y esto deja una satisfacción en el cuerpo técnico. Pero sin lugar a dudas, después lo terminaron aplaudiendo a los mismos que lo estaban abuchando, y eso es lo más lindo que le puede quedar a uno como técnico que ha decidido de que él venga a la institución. La jornada número 5 de fútbol guatemalteco se reanudará el próximo 25 de agosto con los juegos locales, tanto de municipal como de comunicaciones. Reportando desde el Estadio Nacional Mateo Flores, en Ciudad de Guatemala, Carlos Chicas, Noticias Univisión, Arkansas.